El Polo Democrático anunció desde ya que presentará ponencia negativa a los planes de desarrollo de la Gobernación y la Alcaldía de Medellín. Según los representantes del Polo, en la Asamblea y el Consejo, en muchas ocasiones se ha votado en contra de un plan de desarrollo, pero esta es la primera vez que se presentará una ponencia negativa. Consideran que los planes son inflados e inequitativos socialmente. Al plan de desarrollo que presentó Federico Gutiérrez, según el Polo Democrático, le hace falta equidad social. Si nos hemos ganado el puesto de la ciudad más inequitativa de Colombia y una de las más inequitativas de América Latina, pues ¿por qué no hacer un plan de desarrollo que ponga el énfasis en la inversión social y en el desarrollo económico y no el énfasis en la seguridad y en una cultura ciudadana que lo único que busca es coartar la libertad de pensamiento, de acción y de creación de nuestros ciudadanos? El Polo considera también el plan de desarrollo departamental como obeso, pero mal nutrido. Aparentemente tiene muchos recursos, 16.6 billones, pero si uno mira, disecciona esos recursos, se encuentra que el 52% son recursos de destinación específica y el 34% son recursos que no existen, que hay que gestionarlos. Y eso explica por qué las metas del plan en todas las líneas son tan pobres, las metas y los indicadores son absolutamente pobres. Y los tales proyectos detonantes del desarrollo que ha presentado el doctor Luis Pérez, si acaso llegarán a ser unas pequeñas papeletas que no. La concejala del Polo también está preocupada por los más de 4 billones de pesos de las transferencias de EPM al presupuesto municipal, porque cree que se arriesga la situación financiera de la entidad.